¡Mira, aquí está el uno aquí atrás! ¡No me he dado cuenta del Kogmo igual! ¿Con quién sé qué madres tiene puesto ahí arriba? ¿Es la Yumi? Y este güey parece Six, pero no me la creo. Y en este güey no estimo porque no tiene un culo de abeja. ¿Cuál va a ser su W? ¡Y no me digas que es una bola de miel! Se ve como el Kogmo, pero si fuera otro estilo de perro, ¿sabes? Se ve rancio. A mí me gusta, güey. ¿Sabes como qué se ve? ¡Se ve como un Electabuzz! ¡Está bien bonita esta skin! ¡Ojalá tuviera poderes de otro menú! No, espero que las habilidades de Nuno se vean extravagantes más que la última y realmente la dolero. Porque en la Q, ¿qué se va a hacer? Es un mordisco y la E... Bueno, la E también podría tener buena animación, vamos a ver. Por lo pronto se ve bien. Aunque no me gusta... A ver, nunca he visto dientes en una abeja. Pero, ¿viste la mordida, güey? Se le vi en dientes de humano. Es como cuando le pones a un caballo dientes de humano. Se ve raro. ¿Viste? Se ve extraña, güey. Le hubieran puesto colmillos de aquí para allá. Muy extraña la situación. A la madre, no solamente es miel, sino gira una abeja también. A mí se me hace que Ryan como que le inició siendo nada más una bola de miel y lo dijeron... Se ve vacía, güey. Vamos a meterle algo. Que irónicamente es lo que yo pienso cuando veo que se ve en ataque no. Este... Está bonito el skin, güey. Aunque los efectos se escuchan muy... Feos. Siento como que me molestaría escuchar tanto el... Qué bonito esto, güey. No sé. Creo que lo voy a... Esa es la palabra que más voy a mencionar durante todo esto, güey. Se ve bonita. Porque estas skins son anchas para ser personas abejitas. No tuve que darle puesta pausa para buscar los dientes entonces. Ahí se hubieran visto a la perfección. Me gusta mucho el ulti, güey. Es necesaria el sonido que le pusieron. Se ve como que... Están dando su mejor esfuerzo. Y mira nada más la confianza que le tiene el chamaco como para ponerse encima de alguien... Que literalmente devora cosas completas. ¿Y no le da miedo meterse ahí a la garganta? La abeja dentro de la bola es una mierda. La bola de mierda es lo mejor de la skin. Ah, perdón, le di mal. Hubiera sido mejor un panal. Es que es extraño que esté una abeja ahí. Porque, pues, ¿qué está haciendo la abeja? Era dentro de mí. Y al principio también se me hace raro. Pero es nada más favorcito de la skin y ya. No hay que buscarle lógica. Me gusta cómo se ve el traje del Nunu, güey. Eso deja abierto muchos cosplays. Porque no se ve tan difícil de hacer el cosplay. Como el Nunu que está muy extraño, güey. Es como un furry entero. Y encima el Nunu pues nada más es un trajecito chido del abejito. ¡También hay mosca! Siempre hay mosca con estos de abeja. Me gustó el rojo. Es bonita la skin. Voy a ponerla aquí y démosle a la siguiente. Orianna. Muchos de ustedes ya saben que me gusta mucho este robotsito. Siempre he considerado que es muy preciosa esta campeona. Y aquí se ve extra bien. Se ve tan bien que pensaría yo que si reworkearan visualmente las otras skins de Orianna se podría ver con mucho potencial, güey. ¡No más, Amis! ¡Qué bonito se ve! ¿Ya viste la bola? ¡Ey! No sé si me gusta necesariamente el color de su falda, güey. Le queda temáticamente y todo. Y tampoco me hubiera gustado que fuera amarillo porque toda la skin se vería el mismo color. No, no sé. Es como que lo que más destaca de ella, güey. La skin está preciosa. Orianna súper linda. La skin se ve chingona, güey. Las animaciones se ven... Mielosas. Aunque te peguen esas madres y dices, verga, se ve pegajoso y lo que le sigue, güey. ¡Qué asco! ¿Y hubieran puesto con una abeja reina? Sí se vería como una abeja reina, güey. Pero no sé si le hubiera quedado una corona porque se le ven bonitas las cosas que tiene como las antenas. Y el pelo blanco le queda muy bien. Esta skin, güey, es un tipo de skin que hace feliz a los main Orianna. No estoy seguro nunca de haber conocido uno. Pero estoy seguro que le va a gustar esta skin. Mira nada más, güey. O sea, efectos muy bonitos. Lo que más me gusta del ulti es que no marca... Sí lo marca la orilla del ulti. Pero se ve más cómo lleva hacia el centro. Y entonces te concentras más tus ojos ahí. Y no se ve tanto el límite. Con esta skin me dan más ganas de jugar Orianna. Está muy chido. Ojalá den estas skins para League Partner, güey. Así les puedo regalar cosas de estas. Y si ganó una Orianna, güey, me la chingo yo. Me robó un... Un este... Joderito. Vamos a ver esa animación de... ¡A la mierda! ¡Se le ve el calzón! Está chido esa animación de crítico porque parece como si estuviera lanzando... Un fastball de béisbol. No mames, se desarmó. O sea que en realidad esta Orianna es como... La tecnología que van a crear en el futuro para reemplazar las abejas. Que son unas abejas, pero... Mecánicas. No mames, se ve muy bonito este color. No lo pueden ver tan chido por el chat, pero... Se ve muy bonito este. ¡A la verga! ¡Qué alegría para los main Orianna, güey! ¡Qué alegría! Está súper chida esta skin. Felicidades, Raid. Felicidades, mains Orianas. Heimer Dinger. Vamos a ver. Quiero verlo primero que todo. Porque me confundo. No sé si esta es su cara o esta es su cara. Y evidentemente la de abajo es la cara. Pero no parece. ¿Será una skin que compita con las mejores de Heimer Dinger? Se ve más como una skin de meme. Pero vamos a ver. Hasta ahorita ando enteramente... Me gusta mucho por el traje que trae puesto, güey. No se ve tanto como abeja más que en la cabeza. Y lo demás sigue siendo como científico. Lo cual es bueno, güey. ¡Ahí estaba la abeja reina! ¿Es un Zip? ¿O un caballero? Le dio algo. ¿Heimer Simper? Puede ser, güey. De todos los tipos de monstruos que pensaría yo, Jordos, que se quisiera coger Heimer Dinger, una abeja no sería una de ellas. Se ven extrañas. Pero son como... ¿Viste que son hojas? Es plan ver estos zombies. Me está convenciendo cada vez más este skin. Verga. Se ve muy lindo, güey. Me agrada que los proyectiles sean abejas, güey. Hay de ver que te piquen. No mames. Esta se está lentamente viendo como la mejor de las skins que he visto. Y pensé que iba a ser la peor. Escucha. Uy. Ah, déjame terminar el vídeo. Con razón. O sea que en realidad, Heimer no es un Zip. Porque lo que hizo fue comprarla con una espátula dorada. Para después utilizarla como un objeto en esto que vendría siendo para su propio bien y su fin. Para su propio fin. Muy basado el muchacho. Es nada más una transacción de negocios, chavos. No fue simple al inicio. Se ve bien bonito. Me agrada mucho como se ven las habilidades de esta skin. Por eso es que yo considero que es de las mejores. No necesariamente me gusta tanto como se ve el casco de abeja. Pero el atuendo que tiene Heimer se ve súper bonito en las habilidades. Mejor todavía. Me gusta que se usen a flor. Porque va con lo que ya trae puestos, ¿sabes? Eso sí. Siento como que la base de esas torretas se ve muy simple. Se ve como una imagen nada más. Un sticker en el suelo. No se mueve, güey. O sea, es un líquido espeso y todo, ¿eh? Pero, pues, no sé. Muy simple. Tiene demasiados colores esto, güey. Parece payaso. Ah, no es cierto. No puedo decir eso porque parece como el arco iris y ya me van a funar. Discúlpenme. Está muy bonita la skin. Me gusta mucho. Respeto a todos. Vámonos. No quise tener que hacer un video en respuesta, güey. Discúlpenme por mis comentarios insensibles del video pasado. Está bonita la skin, güey. Creo que es de las que más me gustó. Todavía falta ver la última para comprobar si es cierto que es la que más me gustó, güey. Pero, verga. Se ve como un candidato bastante grande. ¡Bziz! Ok. Eventualmente tenía que salir esta skin. ¡Wow! Se ve muy raro. Es que las orejas. Se ve extraño, güey. Con razón salí ahí. Yo decía yo, ¿Quién es ese cabrón en el Splasher del Jaime? ¿El Saiyacin? Va a ser muy... Va a distraer un montón de esas Cus. Es buena skin para distraer al oponente. Le queda mucho temáticamente. Pero, ¿te fijas cómo mientras los otros campeones... Se vestían... O sea, el Heimerdinger y el Nuno. Este cabrón se transformó al 100% en abeja. Como si un experimento de Heimerdinger hubiera fallado y hubiera transformado a Six en abeja. Y lo peor es que queda porque sí son amigos en el jueguito de Hectic Mayhem. Aunque, bueno, no tan amigos porque a este güey le caga, ¿no? Pero... Está muy lleno también el skin. Está bonito. Se me hace muy raro el modelo con las animaciones. Se ven bien. En todas podría decir que es muy repetitivo porque son flores y abejas. Pero, pues, güey, es la temática de las skin que esperan. No sé. Se ve muy raro el modelo, güey. Ok. Déjame pongo pausa para ver en cámara lenta lo que es. Es nada más un jarrón de miel. Al estilo Winnie Pooh. Tengo ratos de jugar Six, güey. Me dan ganas de jugar ese chato. Los artilleros en LoL me gustan bueno. Lo que es Serap, Kogmo, Six. Bueno, Kogmo AP. De largo rango son chill. Es un panal. Pues yo creo que es el jarrón que trae ahí atrás, ¿no? Es el jarrón que trae flores. Nada más que las flores las usa para la E. Y luego el jarrón es para el ulti. Yo no creo que es un panal, güey. Sí, bueno. Yo también pienso que la E quedaría más como panal. Y la W más como flor. Pero no sé cuál fue la decisión. Tal vez se veía muy extraño la pantalla. A la hora de tirar la E y que todo ese cuadro, güey, fuera panal. Se veía muy raro. Los colores igual. ¿Sabes? Me gustan mucho los cromas aquí. Porque ahora no parece abeja. Pero se ve como un chico bestia, güey. De diferentes colores. Y se ven muy lindos los cromas, güey. De hecho, creo que los cromas de Ziggs son los que más me gustaron. Pero la skin en sí no me gustó tanto, güey. Las animaciones sí, pero visualmente no. Yo diría, güey, que si le voy a poner calificación sería... Heimerdinger primero. Después Orianna. Después... Es que el Nuno está bien chido, güey. Ok. Voy a empatarlos a Ziggs y a Nuno. Me gustó... Me gustó la skin de Nuno. Pero es que no se ve tan extravagante fuera del cambio de cómo se ve Nuno. Lo cual es lo principal de la skin. Y está chido y todo, güey. Pero es que los cromas de Ziggs, men. Se ven magníficos. Los colores lo hacen ver como otro bicho entero. Sí, pero me gustó más la de Heimerdinger y la Orianna, güey. Aunque tal vez Orianna primero que Jaime porque, pues... Men, qué lindura de skin. No sé. Están empatados estas dos y luego estas dos están empatadas. Jamás había hecho un doble empate. Pero me gusta mucho. Imagínate que se lanzara un panal y que la exposición fuera miel y abejitas. Tendría más sentido, güey. Pero sería un poquito inconsciente para las abejas. No es como que ya están lanzando abejas en la culca, güey. Ancillo, la regla 34 de Orianna. Pues yo creo que va a haber... Mira, en el próximo actualizando vamos a ver unos fanarts bien lindos de esta skin, güey. Te lo garantizo. Y si acaso no en este que ya va a salir porque va a salir pronto. Pero en el próximo que sigue va a salir. No, no, amigo. Una paja y a dormir. ¡Suscríbete al canal!